Lo paradójico es que el canciller será recibido por el Papa Francisco, este canciller que está interpelado y al que probablemente se pretenda censurar, será recibido por el Papa Francisco el lunes 17 de octubre, se confirmó desde el Vaticano, en el marco del viaje de trabajo que el ministro realizará y que incluirá Bélgica, Francia, Italia, la Santa Sede y México. En todos estos países, de estos, el presidente de la República iba a ir a dos, el presidente de la República iba a ir a la Santa Sede, a un encuentro con el Papa, y iba a ir a Bélgica, a una reunión con representantes de la Unión Europea, pero no va a poder estar presente porque el Congreso de la República no le ha dado la autorización correspondiente.